No sé por qué me da que el Shirtino no me está yendo muy bien. No sé. Corazónada es mía. Esto es todo lo que sabes hacer. Nos. ¡Qué maldito! ¡Ahora! ¡Ahora de polga! ¡Ahora de polga! ¡Ahora de polga! ¡Suscríbete! 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 ¡Nadíño! ¡Vale! ¡Demuéstrame lo que sabes hacer! Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes llegar aquí? ¡Suscríbete! 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 Yo estoy en mi trinchera 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 Tu no lo sabes, pero en verdad, ha servido como distracción. Fácilito, no, 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 no quería... F5, por si acaso. Yo ya no me fío. Otro libro. Oh no, estoy robando. Yo por cada sala que voy a entrar guardo, por si acaso. Nunca debería haber venido. No, 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 no. No te voy a dar ni tiempo. A ver, de palabras, de palabras. Todo esto lo hago para ir directo. Ya mañana me quejo si acaso y digo... No más, me cansé. Pues no estuvo mal. No, 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 no. Vale, aquí queda uno vivo. No, no, no. ¡Soy la oscuridad! Vale, no suelo hacer estas mierdas porque como se quita con el tiempo y a mi con el tiempo se me olvida Bueno, pues ya está ¿No? Arreglado el problema, todos muertos ¡Guau! Un colmillo de mamut ¡Abrite! Esto va a doler ¡Uy! ¡No, mi gente! ¡Yo me voy! ¡Venga, hasta luego! Literalmente todos muertos Pero me mola mucho la estatua esta Está guapa O sea, este escenario me ha encantado ¡Vola un montón! Tengo que entrar aquí ¿Por alguna razón? Eso fue hace dos siglos, puede que ya no quede nada que encontrar Tú déjame ir, mujer Crestio, eres un viejo loco obstinado y vas a acabar matándote Mola Te pido disculpas por los desvaríos de Crestio No, no te preocupes, me cae bien Te pido disculpas por los desvaríos de Crestio O sea, el silencio incómodo no No es por nada, es que, ahora Es que estabas discutiendo con Crestio Para mí va a ser Cresto Ese viejo idiota cree que es 30 años más joven de lo que es Solo va a conseguir